¡Mañadu! ¡No te metas en río! ¡Llega de casa! ¡Córtate! ¡Y dice el coronavirus! ¡No te metas en río! ¡Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero! ¡Cuidada abuela, cuidada abuelo! ¡Si nos unimos, venceremos! ¡Somos humanos, vemos la mano! ¡No importa el político que sigas tú! ¡El planeta necesita de tu actitud! ¡Ahora es el momento de actuar! ¡Eso coronavirus te amo para él! ¡Llega de casa! ¡No sacas mi cancha! ¡Hay un virus en veras! ¡Y el mundo está en candela! ¡Ahí está el coronavirus! ¡Mira italiano y chino! ¡Si no tomen medidas! ¡Estamos llenos de amor! ¡Que la intriga está! ¡Que soy tu gay! ¡Y dice el coronavirus! ¡No te metas en río! ¡Que la intriga está! ¡Córtate gay! ¡Y dice el coronavirus! ¡No te metas en río! ¡Con mis respetos son valientes profesionales! ¡Que están curando como animales! ¡Para ver si el pueblo de esta sale! ¡Tú sí que vales! ¡Es el momento de decir hermano! ¡Que el mundo estero! ¡Semos paisanos! ¡Es el momento de dejar rencor! ¡Envidia! ¡Y dice familia! ¡Que la intriga está! ¡Que la intriga está! ¡Que la intriga está! ¡Que la intriga está! ¡Y dice el coronavirus! ¡No te metas en río! ¡No me salgas para la gai! ¡Es la noticia del detalle! ¡Cuídate! ¡No nos falle!